Los hombres de siempre se equivocan si creen que pueden derrotar a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Nosotros somos hombres de negocios. La CIA y la DEA necesitan trabajar juntos en esto. Quiero decir, todo el camino. Ya no la van a rifar los colombianos. Ahora me toca a mí. Traficar con coca le va a traer una fama de la que no se va a poder ir a escondir. ¿Para qué seguir trabajando para alguien más cuando podemos movernos por nuestra cuenta? Hay un lugar que los diré cuando me voltean a ver. Es muy caro hacer negocios con ti, Fenix. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?